En mi alasano lucero caballo de mi confianza Caballo de mi confianza voy a trochar la distancia para hacer una visita Que mi pecho solicita se cumpla sin más demora Pues se ha llegado la hora de presentar mis respetos Con aprecio y con afecto van estos versos para una pluma inmortal Agilaos payopal siguiendo el eco de un segundo mergulio Voy a llevarle salud desde tierras cumaraleñas De tierras cumaraleñas y de una arpa casireña que lo conoce muy bien Llevarle un mensaje a quien ha hecho del llano poesía Pues su obra es travesía del espíritu llanero Tras su verso sabanero Nostalgia y complacias en una en las palabras Que con vaquia entrelaza Como en un lienzo para pintar mil historias Grabadas en la memoria del folclor de la sabana Del folclor de la sabana están sus letras vaquianas y su poesía romancera Está su flor de cayena y sus cantos del amor Y él acerca y cunde amor su noche de los cocuyos Quien no canta un verso suyo si de repente se escucha a zona en la radio Volvería a trabajar llano Cache Ortegón su insigne zumba que zumba Y es que en sus obras abunda el llano como motivo El llano como motivo Ha contado descriptivo historias, cuentos, romances Esos amorosos lances con la hija del conuquero Y lo del rejo verijero montado en un mandador Y como ese comprador Que con los reales quiso cambiarle su mundo Yo no le vendo mi fundo Supo decirle con dignidad de llanero Rimas de mi guacabía van saludando a su crabo Mi meta, su casanare conforman un solo llano Estimado amigo y maestro Cache Ortegón Un baquiano verdadero en caminos literarios En caminos literarios es usted criollo sortario Y pa' honrar su poesía Rimas de mi guacabía van saludando a su crabo Déjeme estrechar su mano y en honor a su amistad Quiero decirle en verdad Que en mi camino es usted la referencia Cuando persigo la ciencia Noble y maranta de escribir versos rimaos Ha construido un legado a punta de verso y prosa A punta de verso y prosa Y una existencia honrosa Llanero, poeta y amigo Con total franqueza digo Sin temor a equivocarme Que usted ya supo instalarse en la historia del folclor Y no me falta razón Cuando sostengo con la verdad en la mano Que habrá cumbre soya y llano De su conuco maestro Cache Ortegón De su conuco maestro Cache Ortegón De su conuco maestro Cache Ortegón